Es cierto que nace un niño En un portal Belén de Judá Es cierto Jesús, su nombre es el mismo Dios que nos salvará Campanas al cielo tocan sus melodías en Dindondán Dile a la gente que venga a ver Donde se encuentra este niño en Belén Lanzaremos de alegría al mes Arrecataba hoy de nacer Es cierto que nace un niño En un portal Belén de Judá Es cierto Jesús, su nombre es el mismo Dios que nos salvará Campanas al cielo tocan sus melodías en Dindondán Dindondán Dile a la gente que venga a ver Donde se encuentra este niño en Belén Lanzaremos de alegría al mes Arrecataba hoy de nacer Música Dile a la gente que venga a ver Donde se encuentra este niño en Belén Lanzaremos de alegría al mes Arrecataba hoy de nacer Lanzaremos de alegría al mes